Saludos Internautas, aquí es su amigo Rogelio con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un producto que me encontré en una de esas tiendas donde compro cosas por internet como la cámara y pues se trata de esta cosa que es un saco de concentración dice ahí y pues es para practicar golpes y patadas y pues lo que se hace con un saco ¿verdad? Entonces vamos a abrirlo, se trata de una de un producto que es como de los juguetes que usan los niños esos de que los empujas y se vuelven a parar solos como siempre aquí hice uno de estos cuando niño pues ahora es cuando la oportunidad de tener uno y es esto amigos se ve uy está chaparrito pero bueno creo que el propósito es divertirse con él practicar algunos golpes y patadas y pues vamos a verlo el material se siente yo pensé que era lona pero es más bien como del material de los colchones inflables espero que no se vaya a romper o panchar tan fácilmente pues vamos a llenarlo amigos y a ver que tal funciona lo primero que hay que hacer es encontrar los orificios por los cuales se va a llenar aquí esto dice que le echemos agua en la base obviamente para que tenga una base que se pueda que sea sólida bueno que sea pesada para que tenga un centro de gravedad bajo y por aquí aquí dice que le echemos aire entonces va a estar divertido llenarlo soplando bueno ahora estamos en la cocina amigos y vamos a echarle agua aquí a esta parte nos indica que le echemos agua en la página dice que se le puede poner también arena pero pues sin instructivo dice que agua así que para que nos arriesgamos la ventaja de esta cosa que instalamos es que lo podemos jalar y manipular hacia donde nosotros queramos y eso facilita llenar de agua esta cosa vamos a ver si no hacemos un reguero aquí bien ya falló un poquito pero si le está entrando el agua lo que no sé es si fue buena idea haberlo desplegado todo antes de llenarlo de agua muy probablemente no ay 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 bueno habiendo corregido un poquito la posición de esta cosa vamos a vamos a reiniciar el llenado saben creo que también es conveniente tener cerca el tapón voy por el es que claro cuando se llene pues tenemos que tapar enseguida porque si no se nos va a regar todo lo que vamos a buscarlo al menos aquí no es tan fácil como como parece como te lo pintan ahí en la imagen yo creo que es mejor tener una manguera y así como en tu patio o fuera de la casa llenarlo de agua la verdad es que si es un poco incómodo aquí sobre todo por el espacio que ofrece el lavabo pero parece que lo estamos logrando de manera más o menos eficiente y está llenando ya aquí tiene un borde que hace que se junte ahí el agua y eso no está chido si si tengan mucho cuidado cuando lo estén llenando porque como es algo muy blando no tiene nada de rigidez como para mantener la forma pues al sujetarlo incluso se va a apretar esto y con esa poquita de presión se se tira el agua aquí está el tapón de cocho es un mule que es lo que va primero para evitar que se tire el agua y pues un sujetador de ese tapón para evitar que la presión bote el pues parece que tiene suficiente vamos a secarlo bueno que ya que quedó bien sequecito ahora viene la parte interesante que es inflarlo entonces vamos a probar que tan bueno están nuestros pulmones la verdad que dijeron este sonso va a tratar de inflarlo así pues no por eso tenemos tecnología vamos a tratar de fijar esto aquí es una boquilla ya normal como si fuera de los colchones esos inflables así que vamos a darle me parece que venden bombas electrónicas así este para inflar los colchones así que es muy recomendable que tengan una de esas ya que esto la verdad es que no es muy eficiente ay que falico se ve esto creo que ahora ya sé lo que siente Andrés García bueno me equivoqué si es muy eficiente nada más que cansado para uno la verdad es que solamente para evitar la fatiga es que requerirías ese ese inflador eléctrico y no amigos pues la verdad es que uno lo pueda empujar y todo y que no se caiga aquí vienen marcados como unos puntitos de donde golpearlo aquí supongo que forzosamente debe ser una patada la verdad es que me quedó un chaparrito pero está bien yo creo que si aguanta bastante bien esa es la idea precisamente pues bien amigos este es el producto yo creo que es es más bien como para niños pero para los adultos puede resultar bastante divertido espero que les haya gustado amigos si quieren uno de estos pues se encuentra como sacos de concentración y y pues hay que buscar este modelo o cualquier otro que ustedes gusten que sea de su agrado y pues esto es todo no olviden darle like no olviden darle like y suscribirse al canal y recuerden mente sana en cuerpo sano saludos y y y y